Se va a Pablo Álvarez, jugó hacia el medio para Nery, le da a Nery, golazo, un central, golazo, 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 de Rosario Central, qué zapatazo, qué zapatazo de Nery, de Nery Domínguez, qué golazo, qué disparo enorme, parecía que se iba, pero no, hizo una parábola, una ecuación perfecta, canalla, a lo chacho, le dio con alma, corazón y vida, para Nery Domínguez, gimnasia que había sacado la pelota media, le quedó la ronda, la ronda que la abrió por la banda izquierda, metió en centro José Luis Fernández, hacia atrás, buscando al Nery Domínguez, pero no, fue para Pablo Álvarez, Álvarez le tocó para el Nery, Nery, en la puerta del área, lejos, de la media luna, la clavó, cerca del poste derecho, inmóvil, quedó Navarro, y a los 27, gana Central, 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 uno, gimnasia, cero, Nery, Nery Domínguez, zapatazo, Rosarino. Central lo estaba molestando, pero más que nada por arriba, gimnasia, córner, tiro libre, pero le costaba muchísimo entrar por abajo, al lobo de Pedro Troglio, salvo la jugada de Lo Celso, bueno, gimnasia nunca la pudo sacar del fondo, Central lo presionó, pero el que la terminó agarrando de afuera del área fue Nery Domínguez, el 23, Canalla, que levantó la cabeza, apuntó, metió un fierrazo tremendo, al palo derecho de un Navarro que se quedó clavado, que no podía hacer nada, Central, que no jugaba bien, pero era cada vez más peligroso, ahora lo gana uno a cero en Rosario, con un gran zapatazo de Nery Domínguez. Y no olvidemos la jugada de gimnasia, ¿no? También, Martín, el cabecoso de Mazola, que el árbitro corró mancha en el área. No, por eso digo, Central no es que la nola estaba pasando demasiado bien, y se fue abajo las pocas veces que se... Y espérate, que se viene Marco Rubén, cara a cara, con el arquero Rubén, 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 Rubén apuntó al Central. Gol, 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 de Rosario Central, Marco Rubén, la firma de un goleador intacto, pero Rubén es un tanque, Morsiguió con el hombre de gimnasia, parecía que le iba a ganar el jugador tripero, pero no, pero el tanque es Rubén, le ganó a Barzotini, eso que grandote el capitán, ¿eh? De gimnasia, y Marco Rubén, con esa violencia en velocidad, para picarle la pelota a Navarro, la salida débil del portero de gimnasia, y para que ella, para que ella ingrese cerca del poste derecho, el arquero de gimnasia, Marco Rubén, la firma del goleador, tiene un problema central, gimnasia en su defensa, 22 minutos, Rosario Central 2, gimnasia 0, Marco Rubén, la firma, la firma de un goleador. Bueno, todo se le empieza a aclarar a central en apenas dos minutitos, todavía resonando el golazo de Neri Domínguez, hablando del gol, de la apertura del marcador de un central, que no la pasaba del todo bien, que le costaba mucho llegar, y que sin embargo se encontraba ya con la ventaja, un minuto y medio, dos minutos pasaron, apareció el goleador, el gran goleador que tiene, no central, el gran goleador que tiene el campeonato, que es Marco Rubén, que siempre aparece, la puede tocar poco, pero siempre está, es el gran goleador del campeonato, le terminó ganando el mano a mano a Barzotini, encaró, y en el cara a cara prácticamente es infalible el goleador de centrales. Definió ante la salida de Nico Navarro, en dos minutos central, un partido que estaba muy, pero muy complicado, en media hora del primer tiempo, ya le gana 2 a 0 a gimnasia central, le dice a Boca, le dice a San Lorenzo, yo no me bajo, ustedes van a tener que seguir ganando, porque yo hasta el final la voy a seguir peleando. Sexto, tiro de esquina para central, va el número 16, Walter Montoya a ejecutarlo. Montoya para pegarle, 37, llega al centro, saca a Fito Rinaldo, cabecea a lo Celso, pase a Montoya, metió el centro al área, se pasa a la ronda, se pasa a Rubén, falta en ataque, pobre el árbitro del partido, Ceballos, a ver, ¿a quién va a amonestar? Qué peligro, Ceballos, ¿eh? No sé qué cobra, penal, si la moneda... ¿Cobro penal? Lo raro, a ver, lo raro, sacó un taqueta amarilla más sola, lo raro es que no se ve la indicación del árbitro, cobrar, no se ve. Para mí cobró penal, ¿eh? Para mí cobró penal porque... Pero el penal es cuando señalás con la mano derecha... Pero ese es el tema, Ceballos creo que primero va a amonestar al jugador de finales y después va a marcar el penal para entrar. Eso es lo que no entiende. Por eso son señas que en el árbitro Ceballos realmente no se entienden. Es penal para Rosario Central, la verdad, Ceballos, es un desastre, Ceballos. Penal para Rosario Central. Va la rondo para pegarle. Es penal para Rosario Central. Casi 40, va la rondo. El diestro, la rondo. Navarro está bien parado. Quería Loga con el árbitro. Pinola que no lo ve el penal. Pinola no ve el penal. Está de espaldas al penal. Va la rondo, le va a pegar la rondo. ¡Oh! ¡Le hace atrás! ¡Gol! ¡Gol! De Rosario Central a la rondo. La rondo, mi final. Al medio fue. Al medio fue la pilota. El penal con pie derecho, cara interna del botín. Al medio. Navarro se tiró a la derecha. Fue casi al medio. La pilota, la rondo. Para Central 3. Gimnasia 0. A los 40 minutos. Central se sigue acercando el Xeneise. No tuvo ningún problema la rondo. Abrió el pie derecho. Lo vio a Navarro que iba para el otro lado. Despiró con muchísima tranquilidad. Rosario Central empieza a liquidar un partido que estaba muy complicado. Ha tenido en ese sentido bastante fortuna. Pero mucha contundencia al equipo del Chacho Poguet. Que a los 41 minutos del primer tiempo ya le gana 3 a 0 a Gimnasia. Y vuelvo a repetir lo que dice en el gol de Rubén. Le vuelve a avisar a Boca y a San Lorenzo. Que Central hasta el final la va a estar peleando. Se va a quedar ahora Orija. Orija la pone por bajo. La establece. Hacia la izquierda por la Roca. Roca para Nacho Fernández. Que hizo la personal. Generaba la infracción. El árbitro no compra. La toma Central ahora. La empala el San Neri Domínguez. Buen partido. La abre para Servi. Y Servi para la izquierda. En velocidad va para la ronda. Va a mandar el centro. Pinola para Rubén. La central. Gol. 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 Es bocadillo. Centro. Marco Rubén. Otra vez el goleador. En su segunda cuenta personal. En el partido. El dobolete. De Marco Rubén. Mirá donde apareció. Pinola. Por la banda izquierda. Me tío el centro. Gran cambio. Y de frente. De Servi. Pinola por la izquierda. El centro. Para Marco Rubén. Y cachetada. con pie derecho para que la pelota pique primero y después entre sin nada que hacer al pobre golero y a la pobre defensa de Gimnasia que atacaba y atacaba pero no pudo descontar y ante eso Central llega al cuarto tanto Central 4, Gimnasia 0 2, segundo de Marco Rubén el partido que sin la ventaja de 3 goles no se movía podía esperar tranquilo a Gimnasia sin mayores inconvenientes pero claro, siempre atacando o por lo menos si tenés la chance de aumentar lo vas a hacer bueno, Central encontró en un pelotazo que salió desde su propio campo a un Pinola que picó ¿cuánto? 30, 35 metros solo por la izquierda levantó la cabeza al lateral izquierdo de Central le dijo tomá y hacelo un centro para que Marco Rubén descachetada casi abajo del arco nada que hacer para Navarro el gran goleador de Central el gran goleador del fútbol argentino hoy en día marca su segundo gol personal y el partido ya parecía liquidado con el 3 a 0 con este está todo absolutamente definido Central ya puede empezar a poner la cabeza en San Lorenzo y obviamente en lo que pasa en la Boconera en un ratito